A todos los que se han convertido, les pido en el amor del Señor que me perdone. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga, amado hermano. Que el Señor le bendiga una vez más. Amén. Dice Salmo 91, amado hermano, venida, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. ¿Quién nos crecía, amado hermano? ¿Quién rey de nuestros señores más grande que todo aquel Dios que el ser humano ha levantado en este mundo? Sabemos, amado hermano, que nuestro Dios es Rey, sobre todo el Rey, amado hermano, en esta hora venimos a aclamarle a Él, venimos a cantarle a Él, así que antes de tomar este privilegio, yo hago mi reconcilio en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y si en algo le he ofendido, hermano, esperen el amor del Señor, me perdonen. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 todo, porque Él está aportando, gloria a Dios, bendiga mis hermanos, gloria a Dios, vamos hermanos, a pasar un tiempo hermano, el cual vamos a dejar los pastores que nos visitan en este lugar, gloria a Dios, vamos a dar el tiempo a Pastor Roberto López, gloria a Dios, 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 gloria Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Dice que aquí hay libertad para alabar y glorificar al Señor. Amén. Dice que aquí hay libertad para alabar y glorificar al Señor. Que el Señor les bendiga, para estar en este lugar, para que Fernando sabe de que siempre que tienen un evento, el hermano Seúl nos invita. Y en algunas ocasiones estamos aquí, en otras ocasiones. Entonces, no lo he podido, pero hermanos, en realidad los admiro. Los admiro a todos ustedes. Porque no vienen de la vuelta de la esquina, hermanos. Han manejado, yo creo, aproximadamente unas 12 horas para estar en este lugar. Y es algo, hermanos, que yo me siento tan feliz. De ver un pueblo que de veramente ama al Señor. Un pueblo, hermanos, que de veramente sabe quién es Dios. Porque sabemos muchos, hermanos, que aquí estamos cerquitas y no queremos venir. Sabemos muchos que tenemos necesidad de Dios, pero no nos queremos acercar a Él. Muchos buscamos nada más el favor del Señor, pero no queremos llevar la cruz también. ¿Cuántos no le piden? ¿Cuántos amigos allá afuera le piden y le dicen, ora por mi vida? Clama por mí. Él sabe que necesita del Señor. Pero Él no quiere, hermanos, poner nada de su parte. Él no quiere esforzarse para tener esa salvación. Yo me siento feliz, hermanos, al poder estar en este lugar. Al verlos. Aproximadamente hace un año y medio, dos años, si no me equivoco, estuvieron en Huntington. Igual, un puñado de hermanos. Que hermoso, hermanos, lo felicito. Siga los datos de goce. Ándale la obra, hermanos. Porque la recompensa viene de arriba. Él es el que paga y Él paga bien, hermanos. Siga igual, siga gozándose. Obedezca a su pastor. Siga con él, dice, vamos. Vaya, hermanos. Porque bendición es recibido. Amén. Yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos ha permitido. En realidad, los hermanos de la iglesia no pudieron estar. Solamente me acompaña mi esposa, si se puede poner de pie. Y mis hijos que están por aquí. Se pueden estar de pie. Se pueden estar de pie. Pero yo le doy gracias a un Dios que cambia. A un Dios que transforma. A un Dios que nos rescató, hermanos. A un Dios, hermanos, que Él sí tuvo misericordia cuando hasta nuestra familia no creía en nosotros. Pero Él sí creyó. Y Él aquí nos tiene. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mis amados hermanos. Y sigámonos gozando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es una realidad. Gloria a Dios. Hay veces que, hermano, cerquita está la bendición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano. Amén. Amén. Y hay veces que no queremos pagar el precio. Gloria a Dios. Estamos cerquita. Gloria a Dios. Pero usted aquí está en este lado. Sí. Gloria a Dios. Y esa es una victoria, hermano. Es una victoria. Gloria a Dios. Y yo voy a dejar también a mi hermano Ovidio, pastor de la iglesia de Vóltimo, filial de Monte Oreda. ¡Sí, hermano! Yo lo bendiga, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuera de aquí? ¡Adiós, Luchas! ¡Adiós, Luchas! Yo me lo veo estar aquí una vez más, ¿verdad? ¡Adiós, Luchas! Pero también con tristeza en el corazón porque hoy nos vamos. ¿Cuántos anhelaran de verdad que fuera una semana estar aquí? ¿Cuántos podemos orar por eso, hermano? ¡Sí, hermano! ¿Cuántos creen que Dios nos puede hacer? ¡Sí, hermano! Gloria a Dios. Dios puede hacer que podamos estar una semana acá. ¡Sí, aleluya! Y Dios va a proveer para lo que necesitamos allá. ¡Gloria, Dios! Pero ¿cuántos podemos orar de aquí en adelante que sean tres días de campaña aquí? ¡Tres días! ¡Gloria, Dios! ¡Cuatro días! ¡Gloria, hermano! Bendito Dios. La verdad que Él está en la presencia de Dios. No queremos salir, hermano. Un día le decimos, hermano, esta semana. Y yo, esta es la mejor vida. ¿Cuántos pueden tener, amigo? ¡Amén! De verdad, ¿cuántos pueden tener? De verdad, ¿cuántos pueden tener?